Hace poco tuve la oportunidad de ver la película La Sociedad de la Nieve, película española del año 1023 dirigida por Juan Antonio Bayona y basado en el libro del mismo nombre escrito por Pablo Villersi. Esta película nos cuenta sobre la tragedia de los Andes, en donde en el año 1972 el avión Fairchild FH-227D del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes, en donde de los 45 pasajeros que iban a bordo solo sobrevivieron 16 personas. Es una historia increíble de supervivencia, pero sin duda es una de las historias más trágicas y más desgarradoras del mundo. No me sorprende que esta película haya llamado la atención de muchas personas y haya generado una fiel audiencia, debido a su gran calidad actoral como en todo lo demás. Pero como muchas cosas en esta vida, tiene su lado oscuro y turbio. Por lo que hoy quisiera enfocarme en esta parte preocupante del fandom y lo voy a dividir en dos partes. El primero en donde hablo del suceso y las víctimas de este, y el segundo en donde me enfoco un poco más en el lado de los actores. Así que ya sin más nada que decir, comencemos. Para nadie es un secreto que esta película se volvió en una de las más populares en internet y en el mundo entero, llamando la atención de personas que conocían este caso y por otro lado, como yo, personas que desconocían completamente este suceso. Muchos admiramos la fuerza y valentía de los sobrevivientes, pero parece ser que una parte de la audiencia olvida que esta historia no es ficción y que todo en realidad pasó, ya sea de manera consciente o inconsciente. Y llegan a ser contenido y comentarios que no es solamente insensible e irrespetuoso para los sobrevivientes, sino que también lo es para los fallecidos. Como por ejemplo, existe un TikTok de una chica que habla de que no shiftearía o no iría a la realidad de la sociedad de la nieve y también otros que hacen comentarios como que van a llevar mucha comida en caso de que vaya a ocurrir un accidente aéreo. Este tipo de contenido, sobre todo el video en donde se habla de viajar a la realidad de la sociedad de la nieve, me resulta increíblemente ofensivo y sobre todo porque puede ser bastante insultante hacia los fallecidos. Porque ella habla de cómo ella no sabe hacer nada y cómo no aguanta el frío. Es como que si básicamente estuviese diciendo que los que fallecieron no lucharon por sobrevivir. Como que si ellos mismos hubiesen elegido ese trágico destino. El siguiente altercado que me hizo hacer este video fue de cómo una usuaria en Twitter contó sobre cómo uno de los sobrevivientes, que es Carlos Páez, había visto su mensaje, pero no fue esto lo que me sacó de onda, sino el mensaje como tal. En donde decía que Carlos es su sobreviviente favorito. Ignorando completamente que Carlos conocía a los fallecidos y se está refiriendo a este como su favorito, como que si fuese una banda en donde uno de los integrantes es tu favorito. Otra de las cosas que me hizo hacer este video fue el cómo romantizan no a los actores, sino a los personajes. Hacen TikToks bastante romantizados de los actores en personaje. Incluso otros llegan hasta el punto de hacer TikToks de los verdaderos sobrevivientes e incluso de los que fallecieron. Casos como este también lo podemos encontrar en, cómo no, Wattpad. En donde muchas personas tuvieron la osadía de escribir historias no con los actores, sino con los sobrevivientes reales. E incluso hay historias que te ponen a ti como el personaje principal. También podemos encontrar videos como este. Que si tú crees que eso es normal, deberías ir a un psicólogo. Y creo que es en esta parte en donde vamos bajando y vamos viendo las cosas más turbias de este phantom. La gran obsesión que desarrollaron por Numa Turkati, uno de los fallecidos. Debido al gran enfoque que se le dio en la película a su persona, muchos generaron un cierto fanatismo hacia Numa. Llegando al punto de hacer tortas con fotos reales de él y muchas personas recalcando el cómo él no merecía fallecer. Cuando realmente nadie merecía morir. Y creo que lo que más me choca de todo esto es que la película le dio un enfoque a Numa principalmente por ser el último en fallecer. Eso creo yo, no lo sé. La verdad no me tomé el tiempo de investigar eso, pero muchos hemos llegado a esa conclusión. Pero de todas maneras darle un enfoque a Numa también fue como darle voz a los demás fallecidos. Se tomaron el tiempo de darles enfoque a ellos también, como también ponían los nombres cuando iban falleciendo. Y ese es uno de los mensajes más fuertes que tiene la película, darle enfoque a las víctimas. Pero parece que este mensaje solamente aplicó hacia Numa para muchas personas. Existen videos en TikTok con el audio real de el padre de Carlos Páez leyendo la lista de los 16 sobrevivientes en donde repetía dos veces los nombres de cada uno de ellos. Y en muchos de estos videos se llena de comentarios como faltaba el nombre de Numa, Numa Turkati, Numa Turkati, etc. Y de nuevo, nadie merecía morir y nadie merecía pasar por todo lo que pasaron. Podemos encontrar TikToks también como el de esta señora que asegura que habló con el verdadero Numa Turkati. Y también podemos encontrar unos como este, de una chica que cumplía 19 años y decidió hacer su cumpleaños con temática de la sociedad de la nieve. Y la verdad es que no tengo palabras para describir lo decepcionada y molesta que me siento por esto. Es que verdaderamente parece que las personas en el internet carecen de empatía completamente. Ya finalizando esta parte del video, quisiera hablar sobre los que creo yo son los dos casos más extremos de acoso y hostigamiento relacionados a los actores. Y estos casos son el de Juan Caruso y el de Enzo Borinsic. Después de ver la película, como todo curioso, con acceso a internet, quise investigar tanto de la película como los actores porque había quedado bastante fascinada con sus interpretaciones. Y rápidamente me volví una admiradora más de Juan Caruso, más conocido como Juani Car. Con su carisma y talento, quedé cautivada como muchos de su fanaticada, pero parece ser que este no es el caso de todo el mundo. Debido a tweets antiguos que salieron a la luz, muchas personas generaron un rechazo hacia su persona. Tweets que iban desde opiniones personales a otros que tenían palabras racistas. Que la gente descubrió debido a una cierta pelea que tuvo con personas de Estados Unidos. Todo debido a un tweet en donde se resaltaban a los ganadores de Oscar, que eran latinos, en donde este respondió, ¿Latinos dónde? Recientemente, en un podcast, Juani Car habló sobre esta situación y que debido a su corta edad, inmadurez y desinformación, desconocía completamente el significado de la palabra. Y asegura que actualmente no utiliza esta palabra por ningún motivo. Y me buscaron tweets diciendo la N-word. Pero para nosotros, los argentinos, no es una palabra que, con la connotación que ellos tengan. No, entiendo, entiendo. Yo ahora, hoy en día, no la digo porque también entiendo lo que significa para ellos, pero para nosotros no tiene el significado que ellos, porque, no sé, yo en 2014, en 2015, todos los chicos, adolescentes, había inclusive un cantante que tenía ese nombre, que tiene ese nombre, creo. Y nosotros, no sé, nos tiramos con esa palabra, ¿viste? Con amor. Y acá, en Argentina, nos decimos negrito con amor, ¿viste? Porque no tiene la connotación que tienen en otros países. Obviamente existe la discriminación, existe un montón de cosas que se odia a las personas y, ¿cómo se dice? Ay, me suena la palabra porque estoy nerviosa ahora. Tranquilo, tranquilo, todo bien, no te lo pegas, no le pegas tampoco. Pero existe un montón de, existe un montón de hate y de odio a las personas transexuales, a los gays, a las personas negras, hay un montón de, inclusive, viste, de otros países. Pero en Argentina y en Latinoamérica no hay el mismo, ¿viste? No se trata el tema de la misma manera que se trata en Estados Unidos. Era un pibe de 13 años que no sabía lo que estaba diciendo porque acá se usaba esa palabra todo el tiempo. Sí. Entonces, no, y aparte yo sé que, imagínate que puse eso con cariño que le decía a mi amigo, ¿viste? Sí, ¿y que estabas amigo? Sí. Entonces, nada, yo lo hacía con amor porque era un niño de 13 años, pero no puedes hater a un niño de 13 años que hace 10 años con otro contexto que la palabra que no se usaba para eso y acá, menos en Latinoamérica que no tenemos esa lucha. Entonces, nada, hay que dividir las luchas entre países y esto no es Estados Unidos. Obviamente, la lucha por este tema existe y existe en todos lados, pero acá esa connotación y esas cosas no llegan capaz. Yo, si le digo a mi papá, a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos que capaz no tienen redes sociales, ¿de qué se trata todo esto? Te dicen, ¿eh? Claro. No entienden. Nosotros que somos más jóvenes, que estamos en redes sociales todo el tiempo, estamos más informados ahora. Claro. Pero hace unos años la gente no tenía ni idea. Otra situación en la que se ha visto envuelto en Twitter es el constante acoso hacia su persona, ya sea por su físico, por ser solamente un extra o por su música. En este tweet podemos ver cómo se burlan de su apariencia física debido a la dieta extrema a la que se tuvo que someter para interpretar a su personaje en La Sociedad de la Nieve. Y creo que sin importar el hecho de que haya tenido que someterse a esta dieta o no, está de más decir que no hay que criticar los cuerpos ajenos. De ninguna manera tiene que ser un motivo de burla. Hablando de la película, muchos han querido tildar a Juanicar de querer colgarse de la fama de la película y que él no hizo un personaje relevante o hacía de un extra. Y creo que está de más decir que esto es bastante irrespetuoso ya que esta no es una historia de ficción, es una historia real. Juan y estaba interpretando a una persona real que también vivió todo lo que tuvieron que vivir los demás sobrevivientes. Por lo tanto, tildar a su personaje como poco relevante me parece demasiado estúpido e irrespetuoso. Además de que cabe destacar que muchas de sus escenas fueron cortadas, me imagino, por la larga duración de la película. Pero a pesar de esto, se comprometió tanto con el personaje como los demás actores así que no creo que haya un personaje más relevante que otro. Y creo que lo de querer colgarse de la fama de la película es solamente él sintiéndose orgulloso del gran trabajo que hizo al igual que sus compañeros. Y creo que eso no está de más debido al gran impacto que tuvo esta película. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Sacó música por el hype de la película y canta en cursiva. Creo que es muy fácil revisar su cuenta de YouTube y ver que tiene bastantes videos cantando y también creo que ahora debido al gran impacto que tuvo la película ahora tiene los recursos para poder financiar un proyecto que también le apasiona. Sobre el tema de su voz tal vez al principio no tenía la mejor técnica. Creo que es algo que a muchos cantantes nos ha pasado me incluyo. Pero no creo que por eso tenga que ser recriminado de alguna manera. Creo que es algo demasiado inofensivo y es hasta estúpido que lleguen a insultarlo por esto. Creo que esta es una de las polémicas que menos tiene sentido. Otro de los sucesos de los que también quisiera hablar es que por accidente en un en vivo Juanica reveló su dirección. Hola gente habla la Bárbara Editora. Cometí el error de decir que Juani había revelado su dirección en un en vivo de TikTok. En realidad reveló la dirección del hotel en donde se estaba quedando en ese momento en España. Traté de investigar pero la verdad no conseguí nada por lo tanto desconozco cómo fue que se filtró su dirección en Argentina. Pero mi opinión es la misma de que tienen que respetar su privacidad. Por lo que a partir de esto bastantes personas empezaron a enviarle comida o regalos y a pesar de que éste se lo tome con humor y agradece cada vez que hacen esto creo que esto aún así es demasiado problemático. A pesar de que no ha pasado nada grave aún así creo que es bastante peligroso que personas sepan su dirección ya que nunca se termina de conocer a la gente y no sabemos qué pueden hacer con ese tipo de información. Creo que ese tipo de interacciones se deberían guardar mejor para eventos como meet and greets conciertos etc. Lugares en donde puedas interactuar con el artista. Y para terminar con las polémicas de Juan y Kar voy a terminar esta sección hablando sobre una de las situaciones más turbias y más problemáticas de éste. Y es sobre cómo una cuenta en Twitter decidió esparcir el rumor de que se había filtrado el video sexual de Juan y Kar lo cual luego confirmó que era falso y que lo había inventado solamente porque le caía mal. Esta es creo yo una de las cosas más malévolas que le puedes hacer a otra persona. Y si esto llegase a ser real que ojo no lo es. Creo que a nadie le incumbe su vida privada y no debería mancharse su imagen en el ojo público solamente por esto. Ahora que ya pude hablar sobre uno de estos dos casos pasemos a hablar sobre el último y es la gran obsesión del internet hacia Enzo Borinsic. Uno de los casos más sonados en el fandom del cast es el caso de la cuenta de TikTok Enzo's girlfriend. en donde en su cuenta de TikTok subió una serie de imágenes expresando su enojo sobre cómo Enzo se volvió famoso y creó una gran base de fans y en donde también expresa los celos que siente hacia la expareja de Enzo la también actriz Sofía Lara. Proclama que tiene sentimientos reales hacia Enzo y sobre cómo le molesta que Enzo haya hecho cosas de adultos. Primero que nada no estás enamorada de Enzo. No lo conoces. Por lo tanto no tiene sentimientos reales hacia su persona. Y segundo Enzo no es de la propiedad de nadie. Enzo es un hombre adulto de más de 30 años y creo que ya está bastante grande para hacer lo que quiera mientras sea legal obviamente. Como acabo de mencionar Enzo tuvo una relación amorosa hace algunos años y se preguntarán ¿por qué mencionó esto? Pues porque muchos fans de Enzo se han encargado de stalkear las cuentas de Sofía Lara dejándole comentarios sobre Enzo y también buscando videos viejos en su cuenta. Esto me causa mucha molestia ya que Sofía Lara actualmente está en una relación y muchas personas se han encargado de dejarle comentarios de que vuelva con Enzo. Primero que nada puedo apostar lo que sea de que si Sofía y Enzo actualmente fuesen novios muchas se irían en contra de ella insultándola y llamándola de todas las maneras posibles por tener la osadía de salir con él. Y el segundo me parece una falta de respeto que le mencionen a su ex siendo que ahora ya está en una relación y aún así si ella no tuviese una relación con nadie es una falta de respeto en sí. Es que ¿cómo se sentirían ustedes si un día tienen una pareja luego ustedes terminan y esta persona luego gana reconocimiento mundial y muchas personas los bombardean con mensajes de que quiere que vuelvan? No lo sé me parece demasiado extraño y también ustedes no conocen a estas personas no saben cómo era su relación no saben por qué terminaron no saben absolutamente nada. Otra de las ocasiones en donde las fans de Enzo han llegado demasiado lejos fue cuando el actor contó en un podcast sobre cómo una señora lo estaba esperando en la puerta de su casa debido a que su vecina era la hija de esta señora. Un día salgo de mi casa y había una señora afuera y me dice te estuve todo el día esperando y yo digo ¿cómo que me estuve esperando todo el día señora en la puerta de mi casa? Me dice no, bueno mi hija vive acá enfrente sabe que vivís acá y yo le pedí al portero del edificio no de mi edificio sino al portero de enfrente que me avise cuando salgas para venir y pedirte una foto. Enzo ha sido demasiado amable porque deberían denunciar a las personas que trabajan en ese edificio a la chica por haberle pasado el dato a su mamá y a la mamá en sí. No hay un lugar más sagrado para las personas y más privado que su casa y creo que los fans no deberían cruzar esa línea. De nuevo como en la situación de Juani creo que deberían asistir a eventos de este estilo para poder tener una interacción con el actor si tanto lo desean pero que sea de manera respetuosa. Y el último acontecimiento relacionado a Enzo es el que creo yo el más irrespetuoso y aberrante del mundo. Esta cuenta de Twitter que tengo entendido es propiedad de Lupe Servino hija de uno de los sobrevivientes Gustavo Servino compartió una conversación que tuvo con el usuario Twitter Keila Turcati la cual decía ser familia de Numa Turcati y también ahijada de Enzo Borinsic. Podemos ver cómo en esta conversación cada vez más se veía más acorralada pero esta parecía no ceder. Pueden pausar el video para leer todo detenidamente. No encontré más capturas sobre esta interacción por lo tanto yo llegué a la conclusión de que solamente era una fan loca de Enzo Borinsic que de paso se hizo pasar por familia de justamente la persona que él interpretaba en la película y es la que creo yo la situación más enfermiza de todo este fandom. Ya para concluir con el video creo que no está mal admitir que te gustó esta película. Creo que es una de las mejores películas que ha salido en los últimos años y cumple con el propósito de darle voz a los fallecidos. Tampoco creo que esté mal sentir admiración por los actores y que se hagan fanaticadas de ellos ya que creo que por su gran trabajo merecen todo el reconocimiento que están obteniendo pero lo que sí está mal es ser irrespetuoso con los sobrevivientes con la historia y con los fallecidos y también con los actores. Hay que tratar esta historia como lo que es una historia real una historia trágica en donde falleció mucha gente y hay que ser más conscientes y más cuidadosos cuando hablamos de esta historia. Con el tema de los actores sobre todo quise contar el caso de Juan y Carr y de Enzo Borinsic porque creo yo son los más turbios y más graves del fandom pero eso no significa que los demás actores no hayan sufrido hostigamientos. Por favor sean respetuosos con los actores y con los sobrevivientes sean más conscientes de sus palabras y sus acciones. Pero bueno hasta aquí llegó el video de hoy espero que les haya gustado y les haya dejado una enseñanza. Mi video fue completamente inspirado por los videos de Bohingo y de Ricardo Alcaraz así que totalmente les recomiendo ver esos videos. No sé si mi video haya quedado muy parecido a los de ellos igual quise agregar cosas que me parecieron graves de las que muy poco se habla pero espero que cumpla con el propósito de estos que son enseñar y dar conciencia. No sé si a este punto preguntar qué es lo que opinan ustedes sobre la película. Yo solamente la vi una vez y honestamente no la quiero volver a ver porque me dejó muy mal y la verdad es que no pude dormir por varios días pero al mismo tiempo una parte de mí quiere verla porque quedé completamente impactada con las interpretaciones. Si les gustó este video por favor denle like comenten suscríbanse y activen la campanita para que les avise cada vez que suba un video. Recuerden seguirme en mis redes sociales pueden encontrar los links aquí mismo en la descripción. No siento mucho que haya tardado en subir videos pero lamentablemente me había enfermado muy mal. además de que no estaba teniendo como que inspiración para hacer videos últimamente estaba como que un poquito de caída pero luego vi toda esta situación y entonces quise informarme sobre el tema porque creo que es algo que se tiene que hablar. Pero bueno ya sin más nada que decir me despido espero que les haya gustado los quiero mucho bye bye